¡Pepa Aventuras! ¡Hola! ¡Hoy es el primer viaje en coche de mi bebé Carlota! ¡Hala, Pepa, ¿en serio? ¡Sí, en serio! ¡Mirad, está en el coche! ¡Estamos viajando! ¡Uh! Pero bueno, Pepa, me encanta. Miradla, qué bonita va en su sillita con el cinturón de seguridad y chupándose la manita. ¡Sí, ahora le pondremos el chupete! Bueno, pues estamos súper emocionadas porque vamos a ir de viaje. ¿Y dónde vais, Pepa? Pues vamos a visitar a los abuelos que viven en otra ciudad. Mirad, mirad, que ahora nos vamos a meter en un túnel. Carlota, no te asustes, ¿eh? Ahora va a estar oscurito. ¡Mirad! ¡Estamos en el túnel! ¡Uh! ¡Qué emoción! ¡Qué guay, Pepa! ¿A ti te gusta ir en coche? Sí, a mí me gusta un montón y espero que a mi bebé Carlota también le encante. Claro que sí, ya verás. Va súper tranquilita, ¿verdad? Sí, va muy tranquilita. Pero si se pone nerviosa, no pasa nada. ¿A qué no, Carlota? Porque te he traído cositas. ¡Hola, simpática! ¡Ay, qué cariño sea él! ¡No! ¿Qué te pasa? Ya lo sé. Quieres un chupete. ¡Se lo vamos a poner! ¡Ay, mirad qué a gustito que se ha quedado con su chupetito! Está viajando en coche la bebé Carlota. Y se porta tan bien. Os voy a enseñar todo lo que he traído para entretenerlo si hace falta. A ver, me voy a colocar por aquí. ¡Bien! ¡Ya estoy con Carlota! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia! Mirad, hemos traído este zorrito que hace soniditos. ¡Cocú! ¡Cocú, cocú! ¡Cocú, cocú, cocú, cocú! ¿Habéis visto qué bonito es? ¡Ay, es tan chulo! Lleva una bolita que hace unos soniditos y así Carlota puede ir súper entretenida. ¡Ah, mirad cómo le mira fijamente que no le quita la vista de encima! ¡Qué chulo este zorrito! ¿Habéis visto qué bonito? ¿Y esta bolita? ¿Escucháis? ¡Súper guay! Así da gusto viajar, ¿eh? Con tantos amigos que nos amenizan el trayecto. Lo vamos a colocar por aquí. Mirad, Pepa también le ha traído a Carlota este cuento tan chulo. Es un cuento para bebés. Mirad cómo lo coge con sus manitas porque quiere pasar las páginas. ¡Uy, que lo tenemos al revés, Carlota! Y vale que no tiene letras, pero hay que empezar a leer correctamente. Mirad, qué bonito. Es un cuento de tela con muchos animalitos y florecitas. Y sobre todo, colorines, que es lo que más le gustan los bebés. Toca esta página, Carlota. ¡Hace ruidito! ¡Gracias! 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 Y por último, también hemos traído este cuento musical. Mirad qué chulo que es. Os lo voy a enseñar aquí. Os lo voy a enseñar aquí. Bueno, pues me parece a mí que con tantos entretenimientos, Carlota va a tener un viaje súper divertido. Bueno, Pepa, y tú también, ¿verdad? Sí, yo también me lo voy a pasar muy bien con Carlota. ¡Ay, que se te ha caído el chupete! No te preocupes, que yo ahora te lo pondré. Tú descansa, que todavía quedan muchas horas de viaje. ¡Oh, la bonita! ¡Ay, que me come! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Uy, le entra el sueño! ¿Quiere dormir un poquito en el coche, Carlota? Eso es que sí, ¿verdad? ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina